Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a una noche de Tattoo Adventure Talk. Hoy día tenemos otro invitado. La semana pasada estuvo Darío Arancilla con Gina Alvarado y para que revisen igual la entrevista que está publicada en Tattoo. Y hoy día tenemos otro invitado que es Carlitos Liendo, un amigo y esquiador y guía de montaña también, de mucha experiencia. Carlos tiene más de 18 años de experiencia como instructor de esquí en Europa, en Estados Unidos, acá en Chile. Es instructor de la Escuela Nacional de Montaña, de esquí y de montaña. Y también es instructor de esquí de la ENICHAC. Y bueno, tiene mucha experiencia también guiando en expediciones en Londres Central y en otros lugares. Así que muy bienvenido, Carlitos Liendo. Y gracias por aceptar la invitación de venir a conversar. Claro. Oye, Carlitos, cuéntanos como para partir, porque dentro de las cosas que leí de tu currículum salía algo así como que a los 15 días de nacido, estaba en la nieve. ¿Qué es eso? ¿Naciste con esquí? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es el proceso de tu inicio? Cacha, tuve mucha suerte. Ah, sí, saludo a todos, gracias por la invitación. Sí, eso es como un poco raro a veces, lo tengo que contar así. Y mi papá trabaja en Portillo. Cacha la suerte. Él es doctor normal de ciudad, de los hospitales, así. Y en esa época empezaron a haber doctores. En Portillo necesitaban dos doctores que existan ahí toda la semana, igual como ahora. No este año, pero... Por lo aislado que estaba. Ahora no está tan aislado. En esa época uno se cerraba por semanas. No había ni máquinas en la región, así. Bueno, él trabajaba ahí yendo. Tenía que ir una semana a la temporada desde el año 70. Ya. Entonces, cuando yo nací en el 77, estuve a punto de... Bueno, ahí me cuentan historias, no sé si son verdad o no, que fueron así en agosto. Yo... Me falta un poquito para mi cumpleaños. El principio de septiembre fueron en agosto y estuvieron encerrados por la nieve normal. Ellos sabían que les iba a pasar eso y estaban como preparados por si nacían antes, no sé qué. Bueno, la cosa es que nací en Santiago, pero para el 18 de septiembre, que es como tradición desde esa época para mi papá, me llevaron a Portillo. Entonces tenía 15 años, 15 días. Y de ahí para adelante seguí yendo toda la temporada y mi familia, toda mi papá tiene muchos años y siguen yendo y sigue siendo como una reunión familiar. Ahora con mi hermana nos vemos poco y allá así como... Están llevando a su hijo y es muy, muy, muy familiar y es como no nos vamos a perder. Si alguna de mis papás quiere dejar de ir, le va a costar, no la vamos a dejar tan fácil. Entonces podríamos decir que esos fueron tus inicios, como que ahí partiste en Portillo, empezó como el bichito por el esquí o... Fui desde chico y allá había como una onda de tomar clases siempre. Entonces te tomabas clases, te juntabas con más niños y los profes que habían, yo en esa época pensaba que eran como lo más profesional del mundo. Después me di cuenta que no eran profesores de esquí realmente, algunos eran corredores que venían a entrenar y hacían eso para trabajar. La mayoría eran como súper aventureros así, viajeros. En esa época había muy poco trabajo como profes de esquí, entonces esquía mucho. Y entre esa gente, desde chico, conocerlo a ellos, empecé a descubrir que había gente que vivía de esto, de la montaña, y que eran totalmente apasionados. Algunos hacían a parapente, a las deltas, y mucho montaña. Oye, perdón que te interrumpa, ¿esta foto tiene algo que ver con eso? Esa foto fue después de... Esa foto fue mi primera actividad de montaña, yo creo, porque antes eran como cosas chiquititas, ir a esquiar ahí, allá, y esta foto fue mi primer año trabajando, fue el 99, estaba trabajando patrulla, y llevaba varios años tratando de que unos amigos me llevaran, con los que esquía mayores que yo, me llevaran a estos lugares que se veían desde... desde el centro de esquí. Bueno, ahora es súper conocido, esta es la parte de arriba del Super C, una ruta bien conocida que esté ahí, que es bien vertical, harta pendiente, y la gente no te quería llevar, como que querían que tú lo decidieras, tú fueras ahí solo, y hasta que mi primer año trabajando ahí, trabajé patrulla, y yo encontré que ya era suficiente, que tenía que ir y partir, como al principio solo, después se murió más gente, pero que éramos todos así, muy, muy, muy principiantes, y fue como la primera actividad, como de hacer algo un poco más montañero, y pasaron varios años antes de que yo me sienta como haciendo montañismo, como que al principio era ir a esquiar, como esa cosa de allá, esa cosa de allá, ese día aprendimos como muchas cosas, hay harta pendiente ahí, el amarillo se pegó un refalón, y en vez de tratar de frenar, se fue gritando por varios metros, y paró porque tuvo mucha suerte, en el último momento de poder parar, y ahí todo fue como ya, no escuchamos nada en realidad. Oye, en ese tiempo, iban, o sea, usaban randoné, o era como que sigan con los esquí a los hombros, y ahí andábamos así sin nada de equipo, como un salón típico de esquí grueso, así, mira, y lentes, nada que casco, ni una cosa, esquí flaco, y largo, como que cuando chico, mi ideal así como para esquiar mejor, era cuando tú tenías un esquí gigante, todos queríamos llegar a los dos metros, y yo cuando llegué a los dos metros cinco, ya era como, me creía la raja, porque tenía un esquí muy marido simple, y en esa época todavía andábamos con eso. Ya, y o sea, entonces, iban con los esquí efectivamente atrás de la espalda, y los cargaban hasta las líneas que querían tirarse de ahí, y es así como funcionaba un poco aquí. Exacto, y en esa época, el centro de esquí no te autorizaba a subir en Andariel, no te ayudaban con Andariel, entonces había que subir, onda, cinco de la mañana, no sé si conocen Portillo desde el octógono, que es como del estacionamiento básicamente, y demoraba ahí, no sé, cinco horas con la nieve, bien enterrado en la nieve. Y en ese tiempo Portillo tenía rocayac, y todas esas como, Andariel, ya, pero no te dejaron. Pero no te dan autorización para subir, para que te prendan la Andariel temprano, o algo así, que se hace, un tiempo después se empezó a hacer, y era todo así como épico, como empezar de noche, y subir toda esa parte de rocayac de noche, caminando, y antes cuando había mucha, mucha más nieve, en general todo el invierno, todo el invierno había mucha nieve ahí, y que subir caminando. Ya. Oye Carlito, y entonces, espérate, ahí partió un poco la motivación por el esquí, después, ¿cómo fue que, porque no sé, estaba en el colegio, pensaste siempre en estudiar una profesión, o fue inmediatamente que dijiste, ya, yo me quiero dedicar a la montaña, 100%, ¿cómo fue ese proceso? No, fue, yo aquí, en el colegio, no, no, no era mi favorito, no calzamos muy bien, y, yo siempre pensé que no iba a dar la prueba, en un momento, cuando chico, siempre me llegaba, me quería salir del colegio, sí, después caché que no me podía salir del colegio, entonces ya seguía. Entonces, cuando yo quise dar la prueba para estudiar algo, mis viejos dijeron como, ya, perfecto, estudia nomás, como lo que queráis, así, entré a estudiar diseño industrial, pero duré dos años, y el segundo año, el primer año como que lo pasé bien, me fue bien, el segundo año había aprendido a escalar, roca, ya, entonces, con los dos amigos con que aprendí, con el Martín Leber, ah, Martín, bien, y con su primo, que éramos amigos de, nos habíamos conocido también, también, eh, ya, nos juntábamos en la universidad, pero nos íbamos a palestras todo el día, todo el día. Entonces, ahí, 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 en el inicio de la escalada, también. Sí, al final de esos años, eh, yo me di cuenta que no estaba dando mucho por seguir estudiando, realmente por estudiar, porque me vaya bien, y al principio de la temporada siguiente, encontré con un patrulla ahí, como un, al principio de la temporada, y pregunté, como, oye, ¿qué requisitos hay para entrar a la patrulla? Yo pensé que me iba a decir, como, no sé, primero auxilio, o no sé qué cosa, y me dijo, si pueden bajar por todas partes, y si los vemos que pronto van a bajar Camilla por todas partes, entra. Entonces, ahí, chao, abandoné todo, y me fui a trabajar para allá. Realmente, pensé que mi familia estaba como totalmente en desacuerdo, y que me iban a armar a la guerra, entonces yo tenía todo planeado para irme a Pucón, a trabajar al centro de esquí, lo más lejos de acá posible, y no fue tan terrible, así que, mucho mejor irme a Portillo, que era como, yo soñaba con esa cuestión, como, yo veía a la gente esquiar todo el rato, ahora, ahora se trabaja más, o si alguien trabaja en una escuela de esquí, se da cuenta que, se trabaja bastante, toda la temporada antes, como que trabajaba, y la profesión es invierno, y después, es que ir con tus colegas, alcancé a tener un poco de eso también. Ya, oye, entonces, primero Patrulla, y después, ¿cómo fue la transición? Porque, hiciste los cursos de la NHAC, para ser instructor, entre medio, o fue al final de todo? No, no, así, como, yo lo veía como una posibilidad de salirme del colegio, que era un chico, no cachaba suficiente, a los 16 años, yo tomé el nivel 1, y cuando fui a buscar el certificado, me dijeron, como, ya, cuando termine cuarto medio, ahí vuelve, entonces, chuta, ya tengo que terminar. Fui, entonces, después de ese equipo, cuando salí, empecé a trabajar de Patrulla, hice el 2 y el 3, me costó un poquitito, y el 2003, como que ya terminé con eso, pero, después de, entonces fueron, durante mis primeros años, de trabajando, de Patrulla y eso, terminé los tres niveles, me fui a Andorra, Andorra es como el clásico, en esa época, en ninguna parte, te dan permiso de trabajo, y en Andorra, aún no se conseguía permiso de trabajo, entonces, por eso, en general, la gente parte para allá, y así, estuve, tres años, yo quería, quería en Portillo, como que me encantaba Portillo, estaba alucinado con Portillo, todavía me encanta, como el terreno, y yo no necesitaba nada más, que el terreno, lo único que quería estar ahí, el director de la escuela, me dijo, sí, voy a entrar aquí, con nivel uno, a la escuela de menores, donde solamente he trabajado, con niños de tres a seis años, y eso, en esa época, para mí, era un castigo, pero ahí aprendí muchas cosas, lo pasé bien también, no voy a creer, que la gente dejara a sus hijos, de cuatro años conmigo, y, pasé esos tres años, y ahí, pues, entrar a la escuela adulta, pero, igual esos tres años, que estuve, como que era, era como de la familia, de la escuela, ahora, después también pasó, que había muchos cambios, de gente cada año, antes no cambiaba a nadie, no cambiaba a nadie nunca, a la escuela era chica, entonces, todos éramos súper amigos, y ahí alcancé a ser colega, ahora, de gente que yo, eran como mis ídolos, ya, así que, eso, porque sí, porque todavía queda gente, que estaba cuando yo era chico, de hecho, hay gente que estaba, que estaba cuando yo era chico, que todavía está allá, ya, ya, bueno, eso yo creo que tiene por ti un poco, que es como bien familiar, en el sentido de que, siempre ves las mismas caras seguidas, como, o por lo menos, es mi experiencia, creo, yendo para allá, Sí, mucho, mucho, no sé, ponte gente con que yo iba, cuando chico, así yo, 10 años a tomar clases, porque mi papá trabajaba allá, no, era parte del trato, entonces, típico, las mismas semanas de cada año, iban las mismas familias, brasileños, argentinos, no sé qué, después yo estaba de profe, y llegaban esas personas, con las que yo era, mis compañeros de clase, con su hijo de 10 años, así era como, tanto tiempo aquí, o, Oye, pero la formación de la ENCHAC, bueno, por lo que yo tengo entendido, es una formación bien, compleja, no es tan fácil como en otros lugares, no sé si, No es tan fácil, No es tan fácil, o sea, he escuchado que, por ejemplo, tener la certificación de esquí, en Estados Unidos, en Canadá, pareciera que es un poco más fácil, que lo que es acá en Chile, entonces, significa que también, eso está bien regulado, Hay una, hay una asociación internacional, que es la ICIA, que es como que, todos quieren pertenecer a la ICIA, Estados Unidos, Canadá, y varios países de Europa, nació en Europa, quieren estar ahí, y Chile entró ahí también, y lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, necesitan mucha gente trabajar, todas las temporadas, mucha, mucha gente trabajar, entonces, es súper fácil entrar a un nivel 1, yo llegué a Estados Unidos, con nivel 2, así, todo tímido, porque no hablaba inglés, y llego, y como a las, cuando te invitan a esquiar, para conocer el centro, para explicarte todo eso, y para ver cómo esquían, y mirar clínicas, de entrenamiento, yo miraba para el lado, y había como, yo estaba súper nervioso, era un nivel 2, y había gente como, en cuña, y yo decía como, ¿cómo es esto? Y era porque, digo, entran a todos nomás, y los filtros están en el nivel 2, en el 3, y tienen como, cosas intermedias, para prepararte, en Chile, por lo menos en mi época, era como, difícil entrar, bien difícil entrar, ahora hay una, por eso ahora hay una pura, de como, ingreso, de eso claro, antes era como, tú entraba, tú entraba y no más, y claro, quizás era como, muy muy malo, y el primer día, te daban a decir, oye, yo creo que realmente, bien tenés que pensarlo, o algo así, pero aparte, si es que era como, más o menos, nadie te decía nada, tú entraba y no más, y estaba ahí en clase, y tenías clases, desde 9 de la mañana, hasta 5 de la tarde, en la nieve, típicos finales de temporada, así, 20 grados de calor, o algo así, y después, clases teóricas, te metían en una sala, y estaba ahí a la sala, de, no sé, de 5 y media, a 8, 9 de repente, yo pensaba, que ahí miraba para el lado, y decía, ponen a pura gente mala, para el colegio, y, como que quedaste todo el día, y ahora en una sala, y era como, súper difícil, hablar de pedagogía, así como, ah, como, esto no hay que hacer, por eso ahora evolucionó, y la hacen separado, van a las clases teóricas, antes de la temporada, están esas pruebas, se hacen, es más, está más evolucionado, tienen muchos más ramos, también, es más caro. Ya, y, ¿cómo es ese proceso? Por ejemplo, si hay gente, no sé si hay gente que está de repente interesada, en el tema del esquí, que le gusta, ahora que, que se ha masificado mucho más, el tema del esquí, ¿cómo, cómo es la recomendación, del, del progreso, así como, para llegar a ser un instructor de esquí, que, que, bueno, obviamente esquiar, pero, ¿cómo sería la progresión, que tú recomendarías, por ejemplo? O sea, yo creo que, bueno, hay que pensarlo de un año para otro, por lo menos, para empezar, a lo más, un año, el mismo año en que lo estás pensando, al final de temporada, o en algún momento, conectas con una de estas pruebas, de, de ingreso, y, entonces, va a ser la prueba de ingreso, entonces, te dicen ya, el próximo año, sí, dale, y tú vas a tomar, vas a tomar los módulos de, teóricos, más o menos en mayo, se hacen, en Santiago, por lo general, y a veces lo hacen en Chillán, en otras partes, pero, al final, todos queremos que se diversifique, pero, pero al final, en Santiago, hay más gente, hay más, más opciones de, no sé, de lugares, así, y termina, muchas veces, siendo en Santiago, cuesta un poco que, se vaya a regiones, pero, cada vez que pueden, lo hacen, y cada vez más, están, cada vez más, hay más gente interesada en regiones, entonces, también hacen su propio proceso, sus propias fechas, de este mismo proceso. Hoy en día, los instructores, por ejemplo, a nivel 3, ¿hay muchos en Chile, o no tantos? ¿Cuántos? No tantos. Sí, yo eso, eso tenía entendido. Habrán 100, si es que. Ya. Porque en el fondo, es como, difícil llegar a esa progresión, o porque no hay continuidad, por. Sí, es difícil llegar, y mucha gente, la mayoría de la gente, realmente, entran a, o sea, por ejemplo, nadie que esté pensando en familia, o que tenga una pareja, se puede mirar, pensar que va a ser, esa es su profesión, por muchos años, ¿caché? Como viajar para siempre. Entonces, muchos toman el nivel 1, el 2, empiezan a trabajar, y ahí empiezan, como las temporadas, y después, tienen otro trabajo, o tienen familia, y lo combinan con otra cosa, y no hacen doble temporada, entonces, algunas personas pierden, como, muy pocos son los que llegan, hasta el nivel 3, con ese interés, de seguir. Carlitos, perdón, doble temporada, te refieres a que haces una temporada invernal acá, y después te vas a otro, a Alemania Norte, ya, perfecto. Oye. Es como, uno lo hace mucho, yo como, vi algunos, algunos, me encantaba esa idea, de que ha tocado el año, sí, pero después empecé a ver, como muchos conocidos, así ya, no sé, 30 años, haciendo doble temporada, y yo dije, no, a mí me gusta el verano, me gusta la montaña, puro invierno, ¿no? Hice como 8, 8 dólares, por 8 años, solo invierno, 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 invierno. Y dentro de esa temporada, ¿dónde te ha tocado ir, por ejemplo? Bueno, estuve en una temporada, esa temporada, en Andorra, pero después fui a, estuve en California un año, y llegué a un centro de esquí, se llama Mama, y, por ejemplo, que está cerca de Los Ángeles, me decían eso a mí, yo, no tengo idea, qué significa, ya, que bueno, está cerca de Los Ángeles, y, pero yo llegué allá, y, por ejemplo, tenía que firmar un papel, yo no hablaba, y, entonces, cuando te explican, cómo se ve el trabajo, el jefe te explica, yo, así como, sí, sí, y te hacen firmar papel, y yo firmando papel, y así, y lo que pasa es que allá son muy, muy, en ese lugar, ya están así, muy agujas con, preocupados de, de la seguridad de los niños, entonces me decían, no, tú tienes que darte vuelta, contarlos, contarlos de a dos, o dos, cuatro, seis, y ahí, no sé, para el mes de estar caché, que era como, gente se trataba de raptar a los niños, se suponía, eso no, no, igual, no sé, como, esa onda, y, y tú vayas con tu grupo de niños, así nos reposté a mi niño, y entrando una pista, que venía como, un millón de personas, un mar de gente bajando, y tú así, metiéndote un niño ahí a la clase, al, entonces, como que, yo venía de Portillo, que en Portillo a ti se te pierde un niño, y tú dices como, ah, debe estar en el hotel, y después, terminabas tu clase, tú entrabas en el hotel, y la persona que está ahí con las botas o con los esquites decía, ah, Juanito está con su mamá en su pieza es como tan familiar que todos se conocen la gente le encanta ayudar o estaba leído conversando con los del taller, ahí lo tenían trabajando y llego allá y era como muy difícil, bueno, pasé esa temporada y yo me quise ir un poco por eso pero la temporada siguiente en Portillo allá compartíamos piezas y todavía está en la pieza del último que llegó, la más mala, algo así y llega un gringo que no habla inglés, o sea, no habla español, nada y el jefe me dice, Carlos, ¿le podría enseñar a hablar castellano? porque él, pueden ser buenos amigos, él es el director de una sección en Jackson Hall en la escuela esquina en Jackson Hall para mí Jackson Hall era como o sea, yo sabía de Jackson Hall solo por las revistas de papel la única que existía en esa época que esas fotos así como con la mitad de la antiparra fuera en la nieve de polvo como la mitad y todo el cuerpo como dentro de la nieve de polvo entonces yo ya tenía como de hecho casi que ser profesor y todo eso era para ir a esos lugares que me dan tantas ganas y Tom Valley, Utah, todo eso entonces lo le ahí me hice bien amigo de él un rato y fue como mi entrada a Jackson y nada, yo llegué a Jackson y tenía como mi ticket de temporada y yo ya me sentía como máxima de realización máxima ¿Hoy a Japón te tocó ir? No, Japón Japón apareció hace poco Sí, realmente hace poco por ejemplo yo pensaba en Jackson y pensaba en Alaska así como eran como me pasé años que todo lo que hice todo eso de seguir de profe de haber ido a California de tomarme las clases con los niños y todo eso era mucho como yo ya estaba pensando que esa era mi forma de estar en estos lugares comprarme el equipo como que en Andorra yo me pagaban y me iban a la tienda y yo como esquí, bota bastones saco de dormir colchoneta arba pala ya el siguiente el siguiente mes como y me quedé sin ni uno el siguiente mes como mochila así y después empecé a tomar ocupar estas temporadas para tomar cursos empecé a tomar los cursos de al tiro en California tomé los cursos de avalancha yo siempre lo vi como mi forma de estar en la montaña pasarme las temporadas enteras y quería como que nevara y yo quedarme atrapado pero allá y eso empezar a pasar más tiempo con la gente de la que yo aprendía y tomar los cursos que podían en Andorra era como todo si eras francés o eres español un curso si no eres ni español si no eres francés otro curso era como raro yo sabía que en Estados Unidos era como muchos cursos fáciles de entrar y querían que aprendiera y todo oye Carlos y otra cosa con el tema del heliesquí por ejemplo que algo que no mencioné al comienzo es que Carlos también es instructor o sea no es instructor sino que trabaja en el esquí entonces ¿cómo fue esa formación del esquí? porque es como un sueño para mí por lo menos ojalá soy un helicóptero y ponerme todavía no lo puedo hacer estoy clarísimo que he tenido mucha mucha suerte desde que mi viejo trabajaba en Portillo ya y de ahí para adelante así como como tuve como unas visitas con dos niños muy bacanes a Portillo y después se me hizo fácil para ser profesor empezar a trabajar en eso también al mismo tiempo yo iba a clases de niño o sea era profesor de niños de cuatro años y fui donde en Portillo había helisquí desde los gente volaban como a la orilla del camino volaban al Cristo cosas así entonces ya habían ya había helis y yo fui donde yo independiente de Lely yo seguía a estos gallos los guías de Lely y como y un grupo más grande al que yo me sumé al tiro era como que salíamos en la noche a esquiar algo y volvíamos a trabajar y después en la tarde salíamos otra cosa y íbamos al Super C como tres veces a la semana y y y después como las otras tres veces íbamos a los otros valles bueno entonces tres de estos de estos gallos eran guiados en Lely entonces yo fui al tiro apenas estuve un rato más después de ser patrulla el jefe de Lely que era el mismo jefe de la patrulla le dije como oye puedo ir a tus entrenamientos que ellos entrenan con el helicóptero que hacen sacan la puerta ponen la puerta ponen la sacan un asiento ponen la camilla ese tipo de cosas también como charlas videos entrenamientos de principio de temporada y de toda la buscar con el arba tomarse el tiempo bajar los tiempos y el jefe me dijo sí pero nunca vas a guiar me dijo anda si quieres pero nunca no me digáis nunca más que quería guiar nada no quería como él era súper cego así pero yo estaba claro que por lo menos iba a ir y a aprender mucho y ahí haciendo eso me podía imaginar todo de lo que se trataba y ahí empecé a ahí me puse las pilas y yo creo que cuando empecé a tomar los primeros cursos de avalancha en autolino y otras cosas yo ahí decía como ah esto era estudiar como leer en concentrado claro porque ahí el riego antes ahora con más motivación lo hice y después empecé como a bueno a andar muy cerca de ello a practicar como todas las observaciones de neología y empecé un poco más tarde cuando tuve el equipo empecé a randonear y yo quería randonear todos los valles que 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 iban a levi imagínate como entonces pensaba que iba a randonear todos los valles igual me acerqué bastante pero pero con el helicóptero te da una te da acceso a un terreno demasiado grande y ahí también es distinto porque el guía va un guía abriendo primero sí y entre medio los clientes y después va uno cerrando ¿no es así? no en general no en general se hace como un guía por grupo ya antes en esa época se volaba en un helicóptero un lama que era como un mosquito así si conocen el lama lo pueden ver era un helicóptero para la altura uno chiquitito transparente entero en unas partes del suelo eran transparentes entonces ahí la cuestión tiritada así por ejemplo no lo podían no lo querían apagar porque después no había aprendido cosas así como era bien chiquito pero era súper bueno para la altura y y ¿cómo se llama? cabían tres personas cabían tres personas con un guía entonces lo que se hace es que un guía con un grupo solo un solo grupo iba el jefe ¿cachai? ah ya el jefe con su grupo si iban dos grupos iba el jefe con su grupo y el segundo guía con su grupo ya y así hasta tres grupos y básicamente también depende del riesgo que haya y de quienes sean los guías y por ejemplo cuando yo empecé yo era como el más aprendiz de los aprendices me hacían y claro yo iba con mi grupo pero me hacían ir pegado al grupo anterior ya después me fueron soltando con los años los primeros años no sé hice tres bajadas después seis bajadas diez bajadas ¿y son bajadas de cuánto? de mil metros más de mil metros en general en portillo como de de mil metros entre ochocientos mil metros como un par de horas caminando en randoné para arriba un par de horas caminando para arriba en randoné no claro y o sea no sé los valles están así como las montañas de los valles el helicóptero va de un valle al otro y está en el medio del valle y ahí sube uno tiene que entrar desde el camino subir por horas como horas de rando y llega ahí como de repente veía una bandera en el abajo del valle la parte más baja del valle pero después de randonar tres horas cuatro horas más hay una bandera y esa es donde recogen abajo ya y ahí arriba no sé pero por lo menos yo empecé a conocer desde abajo entonces cuando hablaban del terreno yo tenía idea y de ahí para adelante como yo cuando podía entender lo que he hablado ahí era como me decían voy a conversar antes no podía conversar cuando hablaban de las condiciones y cosas así hubo un momento que podía conversar y así como lo que me dio el paso para empezar a trabajar fue que yo trabajando en escuelas de esquí trabajé en Jackson en Jackson era como yo ya llevaba unos años como tratando de aprender de salir fuera de pista fuera del área controlada allá por ejemplo tú acá tú sabías que tenías que cuidar en general no caerte no hacerte como daño pero allá era como habían avalanchas todo el tiempo nosotros salíamos a esquiar bueno yo llegué allá y por primera vez andaba con gente de mi edad con gente más grande como muchos amigos que si no había con uno había con otro y al principio ayer te preguntaban cuántos días de la semana quería ir a trabajar ¿te imaginás? me iba a tomarte días libres y como y te esperas yo dije como cinco días después en los años siguientes terminé como en dos días puro disfrutarnos sí al final tuve que parar porque ya no no se sostenía ¿cachai? y dije no voy a ir ahí y trabajar todo el tiempo como que ahí también oye esta foto por ejemplo esa foto fue esa foto bueno ahí está el camino ¿ya? los caracoles de Portillo ah los caracoles de Portillo es cierto no lo había la contagua la contagua ahí detrás sí qué bonito sí esa es es que amo creo que no me acuerdo qué año fue pero ha sido como dos mil dos tres la gracia de esa foto ¿ya? claro fuimos a subir el el alto de la posada ah ya qué bueno en ese tiempo entonces ya estabas haciendo un poco montañismo también bueno de a poco empecé a cachar que era montaña que lo que hacía era montaña y que nunca había usado crampón pero se había apunteado con con la bota de escala y se engancha un poco más que la de rando por ejemplo entonces ahí ya fue como el paso natural y después caché que ah chuta como que realmente hay que aprender a usar crampón el crampón va con el piolet el proyecto es para hacer autodetención y yo nunca había hecho una autodetención por ejemplo me había metido en pendientes pero nunca me había siempre andaba buscando la nieve entonces las primeras veces en la nieve yo me sentía más cómodo en la nieve que en otro terreno y cuando la nieve se puso dura o hielo ahí empecé como ya ahí empecé a entender que estaba haciendo otra cosa hoy empezamos randoneando con los esquís puestos desde el auto abajo en la curva 1 y bajaron esquiando esa canaleta ¿no? bueno aquí hicimos fue el primer intento ya bueno para los que no saben el alto de la posada es un cerro que está en los andes y que tiene una canaleta muy muy parada que en el fondo es una canaleta central que es de harta pendiente entonces eso para los que no se metieron y no saben lo que es el alto de la posada igual es un cerro como bien puntudo que mira cuando uno está en portillo en el estacionamiento ahí en el camino hasta se ve desde toda la tuya y no y la canaleta es intimidante ¿cómo? la canaleta igual sea intimidante es totalmente intimidante y después en el cerro no es tan parada pero tiene una parte como parada y no sé se ve delgadita entonces uno dice tiene 10 metros pero eso es porque es bastante ancha uno puede hacer de hecho uno va como eligiendo la nieve donde hacer la curva porque tiene exposición hacia el sol entonces se derrite la nieve se congela y hay que ir agarrándola con suave porque a veces mira esa vez fuimos ya y arriba nos pudimos cruzar y para bajar por la canaleta entonces bajamos por aquí y nos ganamos una nieve de polvo increíble creo que al fin de semana siguiente volvimos y ahí subimos por la misma canaleta un hielo así lo más duro que un buen rato después sentado ahí esperando que se se ablande un poquito y ahí uno se da cuenta que claro uno está súper entretenido uno sabe esquiar y esas cosas pero hay otros temas más hay que hacer más montaña más veces aunque sea casi el mismo terreno pero más veces ya te empiezan a pasar más cosas hay que hay que tener hay que empezar a pensar las avalanchas también oye Carlos con respecto a eso del tema de la avalancha porque ahora en Chile lo mismo que habíamos mencionado como que se ha masificado un poco el tema del esquí o sea más que del esquí bueno igual se ha masificado el esquí pero también hay más gente haciendo como freeride que como en el fondo fuera de pista y eso no sé yo siempre en la época que partí esquiando haciendo actividades como de esquí randoné muchos incluso ni siquiera ocupaban el como el equipo mínimo que es la el arva la pala y la sonda porque muchos decían no si acá en Chile no hay avalancha porque tenemos un manto anivoso como mucho más estable por el tema del océano ¿qué piensas tú con respecto a eso? eso tiene bueno tiene sentido desde que por ejemplo uno maneja va en auto llega a un lugar con nieve donde el camino está cerrado y ahí no hay más caminos abiertos hacia arriba y en realidad está lejos de la heladera o antes por lo menos está como bastante lejos de la heladera entonces yo en algún momento como que traté de buscar información sobre gente que había esquivado a otro lado y todos como que habían entrado por el valle y salido por el valle como cosas así también hasta todavía hay gente que en el sur de repente es entendible que alguien vaya por primera vez dos, tres veces con equipo prestado arrendado en algún lugar en la primavera o con amigos que sepan y que se hagan un poco cargo a lugares que realmente no es que nunca no hay peligro pero sí hay lugares que son más estables de hecho como que esos lugares que uno entra con la nieve durísima y sale con la nieve un poquito blanda tipo los volcanes algo así ya pueden ser como es difícil es caro es difícil el acceso pero eso tiene que quedar como limitado a una temporada media temporada algunas veces ya eso es un poco lo duro de lo difícil al principio que uno se consigue el equipo está ahí feliz y ahora necesitáis más equipo que cuesta casi lo mismo y más encima instrucción porque porque además no sacas nada con tener el equipo si no sabes cómo usarlo o sea sí sí y ahí viene la parte de de tomar curso ojalá ahora hay curso ¿cachai? antes yo nosotros éramos como yo aprendí a usar el arba muy temprano pero porque entré a por ti a trabajar de patrulla entonces de patrulla era como toma un arba se usa así tienes que hacerlo rápido ya y yo ahí me creía en la raja andaba con un arba así esa cosa que yo veía pero ahora y después por mucho tiempo no había curso ni nada entonces uno pensaba en irse para afuera y ahora ya hay como cursos gringos de Estados Unidos cursos de Canadá hay chilenos que se formaron y que están dando estas formaciones deportivas aquí y hay que tomar hay que tomar una o dos de todas maneras y de ahí para adelante si tú quieres ser como independiente más o menos independiente y seguir aprendiendo tienes que más o menos seguir tomando cursos o seguir todos los años lo que sí de todas maneras después de uno o dos cursos tienes que hacer ciertas prácticas a principios de temporada como sí o sí como practicar el uso del arba que a veces es un poco difícil antes era súper difícil usar el arba realmente porque era más antiguo menos antena menos señal y lo único que mi primer arba lo único que hacía era un ruido ya con una luz ah eso es que era un análogo ¿no? sí, no nada ya entonces si te pasaba y era como de la señal volver era imposible claro muchas cosas así ahora es mucho más fácil porque hay algunos que te detectan más de una víctima sí de hecho eso fue un ruido cuando habían dos víctimas el ruido era como y tú tenías que saber por oído saber cuál le estaba más cerca y cosas así ahora es como están estos sistemas que que te dice hay uno está para allá y el otro está para allá y tú lo sigues y cuando estás sobre el más cerca de ahí el aparato solo elige al más cercano y cuando tú estás parado encima del más cercano te dice estás parado encima del más cercano aprieta el botón tú aprieta el botón y bloquea esa señal porque ya dejaste la sonda tus compañeros están haciendo ese rescate por ejemplo y te dice uno solo y vas al siguiente entonces eso es mucho más rápido pero también hay mucha más gente saliendo tenemos acceso a mucho más laderas como con más nieve seca por ejemplo que ahí es como es más difícil saber qué está pasando y entonces ahora la gente deberíamos practicar todos los años deberíamos practicar como escenarios como recrear una avalancha con tu grupo claro practicarlo porque al final se olvida igual como que con tu grupo va y así camina y camina y camina y en una parte aunque sea plana con las botas haciendo una marca un espacio determinado y esa es como la avalancha y si tú la miras después es bastante parecido y después uno a los que nunca han buscado se empieza con uno cuando ya esa persona le agarra la mano se usan dos víctimas y se empieza a practicar hacerlo más rápido después mejorar y hacerlo como dice como dice como el manual no como hacerlo así nomás sino que va mejorando en esas líneas curvas en el sondeo y en el paleo y se practica sondear se practica palear y todos los años va a ser una práctica y cada año tratas de que esa práctica sea como más realista con un grupo más grande entretenido y realmente eso uno debería hacer para que cuando en el caso que te toque como ni siquiera hay uno se ve tan afectado que limitan lo que tus pensamientos tus sentimientos los limitan y te ponen en modo automático y esa es la idea de tanta práctica oye ¿te ha tocado alguna avalancha en todos estos años trabajando? ¿cuándo hayas tenido que hacer algún rescate real? nunca he tenido que hacer un rescate real de avalancha ¿pero has cortado placas o has pasado cerca de avalancha o algo así? cuando supe que existía la avalancha fue con una encima fue chiquitita pero con una parte está entrando una línea como no tan exigente pero que tenía una parte angosta y ahí se abría y hay una roca y uno sale por los lados de la roca por un saltito chiquitito o por el medio de unos gigantes entonces como esto se angostó en un momento toda la niña que no era mucha que iba abierta entonces me tapó por un segundo entero me pegué en unos tumbos y yo estaba como mirando que más abajo está esta roca gigante y y que yo así pasándome la película que me iba a ir que ya chau la niña me dejó encima y se fue por los lados yo quedé sentado arriba no me pasó nada solo comenté con el corazón en la boca lleno de nieve y yo así como ¿qué es esto? ¿qué me enteró? recién supiste que era enterrado y no enterrado era como claro no tan clara y y así de haber tenido como 20 años por ejemplo sí recién supiste ahí lo que era una avalancha en el fondo claro claro oye entonces es súper importante a la gente que está viendo y la gente que le gusta el esquí es que se capaciten y que en el fondo no vayan a la o sea que en el fondo el saber de una avalancha te puede salvar de de una situación importante es plata pero finalmente es tu vida que está en riesgo entonces como que es importante que se tomen cursos que se tomen serio no solamente tener el equipamiento sino saber cómo usarlo sí lo que tiene el esquí es que por ejemplo tú vas a escalar roca y la la ruta puedes tomar una ruta que está graduada y te pone una cuerda la cuerda ahí en cambio el esquí es como que ah uno va esquiando por esta ladera que está rico esquiar nieve polvo en la primera parte es muy distinto que esquiar una nieve como vieja congelada o lisa lisa y después la pendiente va cambiando y no hay como límites claros que tú y vas como vas esquiando muy bien pero si te cae y empiezas a bajar no hay cuerda entonces realmente como nuestra seguridad es el prever aprender todas estas cosas de a poco como regulando tu ojo con las cosas y y eso oye otra cosa ahora vamos a mostrar esta foto y que me cuente un poquito de dónde esa foto yo apenas me veo así que me voy a salir para que tú cuentes de qué se trata bueno esa foto es del 2013 yo el 2013 volví a a Jackson y volví como con mi misión de randonear yo dije no voy a comprarme un ticket ni un día porque es muy caro con esa plata estoy varios días ahí y un muy buen amigo mío que íbamos en Aconcagua juntos él un gringo me empezó a decir ah estuviste en Jackson sí yo tengo un departamento vivo en el en el centro vivo en el centro del pueblo mi departamento está abierto está mi auto con las llaves puestas así que cuando quiere anda y y como a los tres años de que me estaba diciendo eso fue como ya partí y llegué abrí el departamento estaba el auto después llegó él y estuve como varias semanas ahí randoneando porque cuando yo estuve trabajando trabajé en el recorrí mucho en como la cordillera que está alrededor del centro esquí que es un macizo ahí pero pero el Teton National Park que está ahí cerquita y es gigante había mucha avalancha y era difícil entrar como que mi grupo nos concentramos en esta cordillera alrededor del centro esquí que era suficiente trabajo para o sea trabajo ir a conocerlo y saber lo que está pasando y como recorrer mucho esquiar muchas líneas entonces nunca fui al al Teton Range y hasta el 2013 que volví y ahí dije voy a volver y chau con ese lugar de cerca del centro esquí y fuimos solamente al park al parque nacional y ahí también recorrimos mucho porque esta foto es como la que puse es como un honor a Jackson primero me la sacó un fotógrafo que un amigo es fotógrafo y sacaban más esas fotos y o sea he sido mal para las fotos como que ahora buscando fotos encontraba como oh me faltan fotos de todos lados y cuando fui a Jackson yo tenía cámara con foto papel entonces hasta final de temporada como ah hay que sacar la cámara y la sacaba y después anduve sin cámara por años después salió Facebook y me quería matar chai yo fui a Alaska de Alaska tengo tres meses en Alaska sin cámara oh ahora está buena esta foto de hecho se ve esquiando en el polvo bueno esta para mí es como es una nida de polvo increíble esas revistas que yo veía como se habría visto como el puro guante o una cosa así pero algo que es divertido es que ahí estoy esquiando una cuestión de 20 grados de nivel así como como muy plano muy plano pero un día que subimos había como un alto riesgo de avalancha y fuimos como buscando así por dónde podíamos bajar los lugares más tranquilos y los lugares más tranquilos se nos movió un poco la cosa como al principio cuando uno empieza como a tratar de tener ideas a probar terminamos bajando esto como ultra plano que casi que había que bastonear pero salió esta foto y me encanta que bueno a ver podemos pasar a otra esta de acá ¿dónde es esto Carlito? esta es la canaleta del Cerro Castillo ah por eso me parecía familiar de hecho tenía toda la pinta de hacer las agujas como de Patagonia a veces sí, sí ahí al frente el Cerro Palo ¿fuiste en esquí? ¿fuiste en esquí? sí, sí de hecho el que está ahí al lado es el Armando Montero ah perfecto ya no lo conocí ahí pero no recuerdo por qué hablábamos por teléfono yo estaba viendo información y él había escalado y todo pero llegamos ahí y estaba con su tal ya ¿eso fue en qué año más o menos? esto fue el 2014 ah ya yo en el 2013 tuve como un accidente después de Jackson volví ya eh tuve un un accidente esquiando me disloqué el hombro como con ganas ¿ya? me gustó mucho que se me quite el dolor me dolió por mucho tiempo me tenía chato en casa coronavirus no 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 lo tengo y este fue como la primera vuelta a esquiar voy a esquiar un poquito ya lo había organizado vino un amigo gringo para que viajáramos juntos y yo me fui con una onda muy exploratoria porque realmente no podía como yo pensaba no puedo caerme en esa época todavía por ejemplo no podía ser como así no no podía entonces andaba medio tieso pero explorando y al final igual igual terminaste en el castillo nos tocó un día increíble nos tocó un día increíble ya la había un par de personas ya no fui para nada el primero ya pero bueno igual no lo vimos si el tema es disfrutarlo para mí todo lo que yo no haya hecho antes de ese tipo es como primero me siento como sí pues esa es la idea sí nos tocó un día increíble partimos súper nublado cerrado así había viste cuando está húmedo y se congela todo entonces toda la montaña se puso blanca todas las rocas se puso blanca con el hielo pegado y estuvimos y aquí estamos empezando pero había poquita nieve aquí arriba entonces yo voy así como medio afirmado pero más abajo pudimos lanzarnos y se nos fue abriendo así en un momento tuvimos que parar lo que sea ahora más y tuvimos una baja increíble mira el tiempo estaba pasando volando así que yo voy a seguir con la foto para que nos cuente también también entre medio decirle a la gente que quiere preguntar que este es el momento también de hacerlo te han mandado saludos Pablo Duque dice genial Cristian Rivera Páez también te mando saludos después un par de saludos de algunas amigas hacia mí después Carlos Kessney también dice no alto de la posada sí pues después Dani Costa también saludo Tattoo Adventure también saluda y a ver vamos a mostrar esta otra foto sí eso se ve un poco más lejos pero pero ese poquito que está ahí claro verdad está chiquitita sí fue en ese mismo viaje estoy en el parque Patagonia ahí en la hacienda Chacabuco antes de que Tompkins la pasaran la pasaran llegamos allá pensando que queríamos poder esquiar algo y llegamos empezamos a mirar y era como pampa pampa cerros bajos como las cumbres nomás nevadas y chuta pero nos atendieron súper bien en la administración ahí y ya nos dieron un poco de información entonces fue como ya algo vamos a poder encontrar y si esquiamos aquí como que sería genial eso fue después de estar de varios días de esquí desde Villa Castillo y desde el parque manejamos a Cochran ahí donde está el parque yo no conocía esta parte conocía el sur y el norte de aquí pero no aquí y encontramos como un cerro un poco más largo que tenía una canaleta al medio buenísima como una olla y dijimos ya vamos a ir a esa olla y al final llegando arriba y por el otro lado encontramos una línea de 600 metros una canaleta de 600 metros que está al lago al lago Sarmiento ¿qué cosa? no yo decía Sarmiento no está ¿cómo se llama el lago este ahí? ¿sabes? Cochran parece que a ver hacia el que da a Cochran el lago Cochran sí yo creo que el lago Cochran sí bueno y ahí es que hay una línea excelente niña de polvo solo que al principio como selva esto es posible es posible encontrar niña de polvo en Chile igual sí totalmente no totalmente porque es un poco difícil pero el cajón o sea porque está más arriba pero el cajón del maipo es como más polvo otra consulta entre los lugares donde has estado y Chile que no sé encuentras muy diferente esquiar afuera o esquiar en Chile o te gusta esquiar en Chile es como hay más variedad es increíble por ejemplo esta foto como que yo en ese momento me sentía como muy exploración como ya estamos tratando de hacer algo y terminamos quedando una cuestión muy real una línea buenísima y esas fotos así como con la pampa y como algo bien improbable como natural salvaje así eso no es tan difícil de encontrar aquí en los andes por ejemplo lo que tenemos es que ya quizás no tenemos esa constante nieve polvo como en todas partes como en otros lugares pero tenemos no tenemos tanta avalancha o sea si nosotros tuviéramos el mismo manto que tiene Jackson o que tiene Colorado como que no estaríamos yendo así nomás información un poco entrenamiento y como a aprender en el camino había accidentes todo el rato con eso lo que sí ahora cuesta más como hay más como lugares buenos para esquiar están un poco lejos como que y antes estaban más lejos en el sentido que no sé pues yo entraba no sé demoraba seis horas en llegar a la base de de la unión por ejemplo de baños morales claro ahora ahora también por los accesos bueno ahora sí pero por ejemplo cuando apareció la huella cuando recién apareció cuando recién apareció la huella después de Alto Maipo era como una maravilla llegar ahí y poder por primera vez como ni siquiera podía llegar arriba hasta el final de la huella porque no sabría pero poder acercarse pero ya se notaba que algo está algo está pasando porque está esta huella aquí es el típico camino de prospección minera que ya lo conocemos también bueno ¿tú has notado esos impactos en el cajón del Maipo por ejemplo como de poco inicio hasta en la quinta región también ahí en la zona de Cortillo también todo eso para mí fue como yendo a Cortillo por ejemplo esa ruta de la Supercell que subíamos la no podía acceder también al otro valle de Ojos de Agua que es como una maravilla es como decir el Valle de la Arenas también esos tamaños y muchas veces subíamos desde desde tu trabajo subía ahí y bajábamos mil metros de nivel esquiando hasta el valle y bajábamos hasta el camino y justo antes había como un localcito que vendían cerveza entonces bajaba y esquiando hasta la calle cruzaba en la calle puros camiones y como familias cruzando Argentina y de repente empezaron a llegar empezaron a dinamitar porque en un momento tenemos la historia de un amigo allá que lo hizo solo y llegó contando que iba bajando y había una gente en un camión que le hacía así y él saludaba mientras iba bajando y cuando llegó a ellos lo estaban esperando y le dijeron que ellos eran de estos trabajadores de la de la hidroeléctrica y la central de paso estaban por dinamitar y él apareció por arriba y lo vieron justo y él bajó bueno empezaron a pasar esas cosas y empezaron a a nosotros nos empezaron a romper la cancha o a romper el cerro y a cerrar y siendo que por ejemplo al otro lado estaba lo que ahora el parque cordillera en el baile el juncal bueno antes de que sea parque había mucha vaca que se recorría mucho y siempre había como mucho militar de repente llegaba ahí al refugio y estaba ocupado era un refugio que estaba todo roto ahí pero se ocupaba de protegerse y ahora como que pensamos que eso era como malo para la naturaleza por ejemplo pero de repente llegaron y hicieron estos estos túneles y lagos y todo eso y fue fue súper triste ¿cachai? cuando ya se paró eso en las primaveras yo iba íbamos al cajón del marco a todas partes al tiro este camino ya al tomaco cuando apareció al tomaco nosotros como que con la gente con que yo iba nos sentíamos un poco como ah estamos que bueno que estamos viniendo porque estamos sabiendo del tomaco empezamos a averiguar un poco más llevaban 10 años ya está súper cocinado y todos los intentos de esa época eran como como intentos desesperados y eso fue hace ¿cuántos? ¿10 años atrás? entonces como que aparecen aparecen cosas en todos los valles y si no aparece algo lo cierran ha sido un poco triste ver eso en el norte también en los veranos la zona del ojo sí es triste ver cómo se cierran los accesos como a pesar de que somos un país de montaña supuestamente y también yo vi un poco también así como es como que no hay hidroeléctricas y ahora hay hidroeléctricas y hay proyectos de hidroeléctricas y y hay terrenos que tú vas entrando para entrar al rugavillán o sea al quetrupillán y no ya no se puede pasar y no te dejan pasar y es como ya el dueño de casa o sea el dueño del campo como que uno tiene que entender también pero pero el hecho de que cierren 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 es como es motivante también uno quizás sin saber de ley esas cosas como que no ahí es una salida por ejemplo no sé en Canadá en Estados Unidos existe esto de que también hay hidroeléctricas también hay que cierran por este tipo de cosas pero allá existe esto del terreno público que no es como bienes nacionales de nosotros el terreno público es como por ejemplo los 25 metros de orilla de ríos y aguas es terreno público nadie puede tener un terreno que llegue hasta el lago entonces como desde desde el origen hay como una idea más pública más de que sea para todos en la práctica en la realidad que sea para todos el el terreno la naturaleza Carlito mira estamos pasados la hora pero para cerrar porque me hubiera gustado seguir conversando y haber mostrado más fotos de las que alcanzamos a mostrar me hubiera gustado seguir hablando de muchos temas más porque da para mucho el tema del esquí además no solamente hablamos del esquí sino que también tú eres instructor de montaña entonces me hubiera gustado seguir hablando más pero estamos en la hora y algo para cerrar me gustaría que dijeras qué ha sido para ti este tiempo la montaña o qué qué mensaje que te entregaba la montaña no sé si se entendió ya no papi la montaña ha sido todo como como por ejemplo en algún momento que yo me sentía mal porque yo decía ¿por qué? estoy yendo todo el rato a la montaña no estoy haciendo no estoy escalando ninguna cumbre no estoy diciendo el primero en nada pues me di cuenta que en realidad mi motivación cuando yo pensaba en la montaña mi motivación era estar en la montaña todo el tiempo y realmente no pensaba en ir a hacer una cosa específica o tan difícil y que el esquí fue como naturalmente me encantó y era como claro en invierno pero no es escala de hielo que te estáis congelando es como una cosa tan disfrutable y y que si estás esquiando como una cosa así a tus cuatro años o a tus veinte, treinta ochenta años si es así o es así igual estás esquiando entonces es como un contacto en general todo el contacto con la naturaleza el contacto con la estar en la montaña como para mí como que siempre lo he visto como algo que voy a hacer hasta que me muera y eso me gusta imaginarme como de tatita así super tatita como tratando de esquiar igual aquí lo puedo ver un poco eso en mi familia está simpático también bueno eso y algo que hoy día terminaba hablando bastante como de la parte de como ser profe de esquí a mí me gustó mucho en su momento como ser profe de esquí y de montaña como que no existía había como un poco de separación en ese sentido como que los otros veían el esquiador veía el montañismo muy lejos y el montañista veía como el esquiador como ¿estas son federaciones aparte? claro pero pero es tan es perfecto el esquí todo el deporte deslizar por la nieve y que la nieve se aumenta y abre caminos y cierra caminos como dura una semana una pasada y la semana siguiente no podría saber que alguien pasó por ahí como eso como cosa como impalpable me llena mucho y aunque cada vez las temporadas son más cortas siempre da el nivel en alguna parte y vamos a poder ir es como una motivación extra no solo ir a escalar algo súper duro o subir una cumbre sino que es como ir a desde ser monito de nieve hasta oye Carlito muchas gracias por conversar muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí compartiendo historias me hubiera gustado de verdad haber conversado más porque creo que te hice la mitad de las preguntas que tenía pensada pero bueno ya será otra oportunidad saludarlo a todos darle las gracias a los que se conectaron a los que enviaron saludos y también pedirles que compartan esta entrevista en el Facebook para que así más gente la vea y tú también Carlito puedes compartirla ya oye nos estamos viendo un abrazo grande y vamos a quien cuando se termine la cuarentena ya chao a todos chao 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 chao